La obra Macbeth de Shakespeare será interpretada por el Teatro Estable de la Provincia los viernes y sábados de aquí hasta el primer fin de semana de julio. Macbeth es una obra clásica de Shakespeare que tiene más de 400 años. Está actuada por el Teatro Estable de la Provincia, dirigida por Carlos Correa. La estética, la dirección estética que ha tomado el director tiene que ver con lo terrorífico, con lo pesadillesco. Vamos a estar los viernes y sábados, durante mayo, junio y hasta el primer sábado de julio, a las 9 de la noche. Bueno, invitamos a toda la gente a que vengan, a que disfruten. Y es una obra de la que pueden esperar emociones muy fuertes, es una tragedia como bien digo, o sea que hay cuestiones justamente que tienen que ver con una dinámica de lo trágico, de lo oscuro, del dolor. Las entradas, bueno, es libre y gratuita, en boletería, pasando justamente por la Zara Caviglia, San Martín 251. Pero es un hermoso desafío, digamos, poder decir Shakespeare y que la gente lo pueda sentir, digamos, poder llegar más allá de la complejidad de las palabras, es muy lindo el desafío.